Esto que están haciendo hoy es maravilloso para Espeleta porque esta es la vista de nuestra Espeleta y esto estaba horrible y ahora va a quedar precioso porque dijeron que iban a poner plantitas. Estamos en Chile y Centenario, en el Centro Comercial de Espeleta. Un lugar que era un micro basural, que era un reclamo constante de los comerciantes, se va a convertir en un lugar tratado y también concientizando a la población de lo importante que los residuos terminen estando en el lugar donde corresponde y no en cualquier lado. Yo reciclo todo, el ambiente nos queda gravecito. Y no pidan bolsitas, yo uso bolsitas reciclables. Estas son bolsitas reutilizables, así dejamos de estar. Esa son la fuerza de verdad, ¿no? Esa es la importancia de separar plásticos, papeles, vidrios y metales. Creemos fundamental caminar hacia la recolección diferenciada en domicilio y los comercios son un eje fundamental para empezar a desarrollar esta política pública. Vamos a tener otra Espeleta y eso es lo que queremos. Gracias. Gracias. Gracias.